Hola, estamos en el Paseo Bando Ibarra y ahí al fondo se ve el Museo Wengen. Y si un giramos hacia nuestra izquierda podemos ver la ría. Aquí está la Universidad de Deusto. Y ya más en esa dirección, aproximadamente a unos 100 metros, está el Puente Deusto, que nos vamos a acercar hacia él poco a poco. Lo que pretendo con este vídeo es enseñar un poco la situación del Museo Marítimo de Bilbao de cara a poder crear iniciativas que logren que la distancia entre el Wengen, que es donde se ubica la mayor parte del turismo, pues de alguna forma también pueda mostrar interés en acudir al museo. Este museo tiene una característica y es que está un poquito apartado, pero tampoco demasiado. Estaríamos hablando que está, ahora lo veremos además, por el vídeo. Está aproximadamente a 10 minutos andando. Aquí a mi izquierda podemos ver la Torre Iberdrola. Lo que yo estaba pensando es, a través de iniciativas artísticas, que para eso somos una asociación de artistas, lograr que el espacio, este espacio que estamos ahora recorriendo, que tiene dos alturas, porque también podemos ir por la parte de abajo, que nos vamos a dirigir a esa zona. Lograr que de alguna forma queden más unidas. Las iniciativas pueden ser de muchos tipos y estilos. Lo que es más importante es ponerse un poco en la piel del turista y una vez que empiezan a hacer este recorrido, poder pensar en qué van a ver de atractivo llegar hasta el final. Como ya os he dicho, no serán más de 10 minutos andando. Esta iniciativa que os propongo entraría dentro de aquello que podemos aportar esta asociación, este colectivo de artistas, para dar respuesta y solución a necesidades en las ciudades. Y como os he dicho antes, en este caso es de un museo que a través del arte quiere acercar al turismo. Suele ser una zona con mucha gente los fines de semana. Hoy es martes, son las 9 y 20 de la mañana y hay poquita gente. Este es un punto clave para las necesidades que tiene este museo. Aquí a la izquierda tenemos ya lo que es un centro comercial. Vamos a subir por arriba porque este punto es clave. Aquí cuando la gente se dirige hacia arriba pierde el punto de referencia porque es por abajo por donde puedes llegar al museo. Es por esta zona de aquí. Pero bueno, vamos a seguir un poco por arriba porque luego también hay un punto de unión. En la parte izquierda, bueno, aquí tendríamos ese poder del tranvía y un centro comercial muy grande que se llama Zubiarte. Luego aquí al fondo, a mano izquierda, estamos viendo el Palacio de Congresos que se llama el Palacio Escalduna. Y justo el museo marítimo se encuentra un poco más hacia el fondo, a la derecha y nos vamos a dirigir hacia él. Aquí vemos, bueno, como de alguna forma podríamos ir rectos y cruzando una pequeña pasarela llegaríamos también al museo. Aquí hay una cafetería también que no terraza de zona para niños. A la derecha estamos viendo Deusto no sé si veréis el Tigre. Y esta zona de aquí, pues si os fijáis está llena como de pequeños embarcaderos de madera que yo creo que más bien tiene un uso simbólico porque, bueno, la afluencia de barcos en el Nervión, bueno, pues sobre todo a partir de que se construyó ese puente que veis ahí al fondo a la derecha con una altura limitada pues no permite tampoco la navegación de muchos barcos. Esta es una zona muy interesante que me imagino que pertenecerá al ayuntamiento. Y ya al final se deslumbra lo que es el puentecito que nos lleva hasta el Museo Marítimo, ¿no? Bueno, Bilbao en este momento está rodeado de arte, esculturas y diferentes zonas de actividades cubiertas, bueno, pues para gente mayor o jóvenes que quieran desarrollar a partir de ese deporte también. Y aquí empezamos a llegar a otro segundo punto crítico, ¿no? Es decir, parece una especie de pequeño laberinto donde si no está bien indicado que yo hasta la fecha no he visto ningún tipo de indicación que al fondo hay un museo pues siendo, no siendo de Bilbao creo que no me enteraría, ¿no? Incluso siendo de Bilbao a veces, bueno, estas cosas cuesta verlas, ¿no? Luego ya estamos viendo lo que puede ser el emblema del museo que es esa grúa roja al fondo que se llama la grúa Carola que es un homenaje a, bueno a lo que era esta zona antes que era una zona, bueno, industrial y esas grúas servían para descargar los barcos de, bueno, de la mercancía que traían, sobre todo materiales para la industria. Aquí tenemos el Palacio Escalduna bueno, que también tiene su historia y que lo que han intentado los arquitectos es representar la estructura de un barco utilizando los mismos materiales, ¿no? Ahora vamos a cruzar lo que es la pasarela y acto seguido a aproximadamente unos cálculo, no sé 50 metros estaríamos ya en el museo y aquí como veis bueno, pues tampoco hay ningún tipo de señal ética ni nada que invite a pensar que hay un museo aquí al fondo lo cual, bueno pues es cuando menos curioso voy a hacer un giro de 360 grados para que veáis un poco bueno, como os decía es es una caminata aproximadamente 10 minutos desde el Gwingen lo cual, bueno pues es relativamente poco vamos a cruzar lo que es la pasarela al fondo vemos bueno, una carpa debajo del puente un poco más hacia el final donde ha habido una una serie de actividades culinarias bueno, ha estado el el marisco de Galicia que ha venido y luego ya por fin ahí a mano izquierda al fondo debajo del puente vemos el museo marítimo y es al que nos dirigimos toda esta zona de aquí delante toda esplanada es de uso del museo es decir se pueden realizar actividades y sobre todo actividades artísticas de hecho dentro de poco van a empezar una actividad que es, bueno exhibir una serie de esculturas de alumnos de la UPV Universidad del País Vasco y bueno eso siempre es de agradecer ahora me voy a reunir con el gerente con John y vamos a hablar un poco de, bueno de iniciativas artísticas que puedan, bueno de alguna forma promocionar el que la gente venga al museo dispone de una colección muy interesante de obras de arte centradas en el mundo del mar con obras hasta de Picasso y bueno desde luego es un museo muy interesante pero bueno a ver si a través del arte podemos hacer bueno que consiga bueno su objetivo de atraer más público ¿no? vamos a llegar ya a la entrada abajo si os fijáis tiene una pequeña cafetería hay una zona de tránsito también aquí lo cual dificultaría poder disponer de algún tipo de terraza pero bueno todo es cuestión de estudiarlo y esta ya es la entrada del museo y aquí tendríamos ya los exteriores con la grúa y el puente como bien lo he definido John esto es un museo debajo de un puente aquí os voy a enseñar el cartel que están anunciando en este momento sobre la pintura que se llama el mar en el arte el arte del mar y bueno en definitiva este vídeo quiero que sea un poco de reflexión de cómo iniciativas artísticas pueden ayudar a lograr los objetivos en este caso de un museo y seguro que de muchas más iniciativas gracias eso Gracias.